En Deportes comenzamos contando que el Algeciras Club de Fútbol empató a un gol ante el Club Deportivo San Roque en el Manolo Mesa que inauguraba césped artificial. Los hombres de Javi Viso pudieron ganar el encuentro ya que les anularon varios goles. Se trata de otra prueba más de cara a la próxima semana, el día 26, el Algeciras Club de Fútbol comenzará el campeonato en casa. El último ensayo de la pretemporada será mañana sábado. Real Banopédica Linense y Algeciras volverán a enfrentarse a las 8 de la tarde en el Municipal Linense.